La extensa y soleada costa californiana tiene las playas más hermosas y cálidas de Estados Unidos en el Océano Pacífico. Los invito a recorrer las mejores playas de California. La playa de Coronado Beach es famosa por su alta concentración de mica, que es un material plateado y perlado que brilla bajo el sol radiante del sur de California. Esta playa está ubicada en una península de la bahía de San Diego, a sólo 16 kilómetros de la frontera mexicana, y cuenta con olas perfectas para surfear y también una superficie plana para poder caminar. Las vistas hermosas del Pacífico y los acantilados altísimos que brindan una sensación de aislamiento total, hacen de Treasure Island Beach una de las playas más románticas de California. Este es un lugar que muchos eligen para nadar porque es súper seguro. Los nadadores tienen la protección de las enormes rocas cerca de la costa. Huntington State Beach es considerada una de las mejores playas de Estados Unidos. Se encuentra entre la Ruta 1 y el Pacífico al sureste de Los Ángeles. Los días soleados durante todo el año y las temperaturas más que agradables permiten disfrutar de la playa en todo momento. Hay una amplia variedad de actividades al aire libre que se pueden realizar en este lugar, como andar en bicicleta a orillas de la playa, practicar surf, kayak, andar a caballo o simplemente caminar a través de sus senderos. La playa no cierra hasta las 10 de la noche, por lo tanto, se la puede disfrutar durante todo el día. Manhattan Beach es la meca de surf, el sol e ir de compras. Tiene todo lo que esperarías ver en una típica playa californiana. Gente jugando al voley, un muelle soleado y surfistas por todos lados. El tramo de arena de tres kilómetros de Manhattan Beach. Está bordeado por un sendero pavimentado para bicicletas, conocido como The Strand, con un total de aproximadamente 33 kilómetros de vistas del Pacífico increíbles. Si querés seguir recorriendo California, suscríbete al canal y también podés activar la campanita, así no te perdés de ningún destino. Lincoln Beach Park es otro de los lugares más elegidos por los surfistas. Queda ubicado en la frontera entre los condados de Santa Bárbara y Ventura, justo al lado de la autopista 101. Lincoln Beach Park incluye Lincoln Park County Beach y Lincoln Point State Beach. El primero tiene una playa de arena bordeada de acantilados, mientras que el segundo es más rocoso y estrecho, pero con olas de clase mundial. Podés hacer un picnic en los acantilados de la playa o pasear hasta el agua para ver a los surfistas, muchos de ellos profesionales. West Beach es una de las playas principales de Santa Bárbara. Es de fácil acceso y familiar. Ofrece una idílica zona de arena perfecta para tomar sol, nadar, hacer picnics, kayak, windsurf y beach volley. La famosa arena morada de Pfeiffer Beach convierte en esta playa en un paraíso para los fotógrafos. El sonido de las olas rompientes junto a la costa y las vistas hermosas del atardecer convierten este lugar en una visita obligada. Al sur de la península de Monterrey, Carmel Beach es una extensión de arena de casi 2 kilómetros de largo que combina el sol californiano radiante y la playa kilométrica, pero con una multitud un poco más dispersa. Esta combinación y las increíbles puestas de sol hacen de esta playa uno de los lugares favoritos para los visitantes. Conocido por el arco natural formado por una roca en la orilla del agua, Natural Bridges State Beach es una de las playas más fotografiadas de California. Situada a poca distancia en auto de la ciudad de Santa Cruz, este hermoso lugar es famoso como un punto para observar aves playeras, ballenas, focas, nutrias y también migraciones de mariposas monarcas. Pescadero State Beach es famosa por su playa abierta, sus imponentes acantilados y sus piscinas de marea. Esta hermosa playa es un lugar muy especial para observar, decenas de peces, de aves marinas e incluso también pescar. Pescadero State Beach está situada a medio camino entre Santa Cruz y San Francisco en la famosa Ruta 1. Esta fue una selección de las 10 playas más lindas de California. Si querés seguir recorriendo California, podés suscribirte al canal, así no te perdés de ningún destino. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video.